Las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica son de un interés muy importante para los patriotas americanos, pero también llama la atención y el interés de otros países del mundo, en especial los de Latinoamérica, por lo cual en las universidades como la del Pacífico se busca darle claridad a sus estudiantes qué podría pasar con Colombia de ganar Donald Trump o Hillary Clinton. El presidente Donald Trump no ha hablado sobre cuál es su estrategia para Latinoamérica, se ha referido concretamente al tema de Cuba, que está en desacuerdo con la apertura que ha hecho el presidente Obama hacia Cuba y que construiría un muro en la frontera con México y que va a revisar muchos tratados de libre comercio, no sabemos si entre esos tratados que él quiere revisar está el tratado de libre comercio con Colombia. Realmente es mucha incertidumbre porque es un personaje que no lo puedes descifrar muy fácilmente y que no puedes predecir cuál es su siguiente movimiento. En ese sentido yo creo que sería algo de mucha incertidumbre para Colombia. En la actualidad para Colombia y la crisis que viven otros países de Sudamérica no deja un buen presagio frente a la economía. Gracias.